Mira, voy con el segmento 8 Me pongo el silenciador Silenciador Hola amigos, como están todos? Adolfo Hola Adolfo, que tal, como estas? Todo bien, todo bien Y voy a llegar a la practica con ustedes Estamos jugando toditos, no? Todavía no empiezo el entrenamiento, pero si, estamos jugando A las 8, voy a empezar Y... ¿Qué? El negro master El tenso ya tiene que estar por entrar El tenso ya tiene que estar por entrar ¿Qué tal es? ¿Y ahora te vas a sacar el entrenamiento? Creo que si ¿Qué coño? ¿Qué paso? Si Tiene que estar el puto de... Que estás rozándole las nalgas al Adriel Dame los nalgasos aquí Tengo un pin super alto Nah, nah, nah Ah, me puse las pilas Vamos a empezar como loco Ay, ya te No Como le gusta a la nena belief Le voy un escandaloso el celular Le voy un escandaloso al de mis brains la lanza papa la lanza papa es la verdad si le llamo yo lanza papa en vez de decir lanza granada dile lanza papa donde va que puto oye que tu no tienes otra arma en serio jorge porque ya cambia la c98 hasta cuando me dijeron que cambiara calidad por un punto ahí el perdiador el perdiador es un perdiador es un perdiador es un sincash uuuu jajajajaja quieres poder y uy jajajajajaja jajajajaja hay broadband eh? donde estas? ahi estas! ah pero para que me las quitan? agerativo a wey con este acusado al día asustador no viene si a ti Es que trato de ganarme las medallas Es porque eres feo No No Uy, vienen todos por aquí Por pendejo, Adrian Hay uno que... No, el que marica He's going to join your channel I'm going to save the fire Keep it Campero, campero, ¿qué haces ahí? No Es que es un uno Tu-tum-tum-tum-tum ¡Jajaja! ¡Epa! No lo peguen con la escopeta Usen la bazooka ¡Uno! ¡Ay, hay spin! ¡Ay, spin! Bueno ¡Ay, Luisón! ¡Es a las nueve! ¡Uff! Se salvó la Onyx ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo la mató ¡Qué idiota! ¡Luisón! ¡Hola, Onyx! ¡No vas a saludar! ¡Hola, ¿qué tal? ¡Hola, papi! 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 ¡Me encanta el hijo! ¡Mira, mira, mira! ¿Cómo haces el baile? ¿El baile de la corretida? ¡No, papi! ¡No conozco el baile de la montaña! ¡Para no! ¡Para no! ¡Suscríbete! 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 ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No te mate! ¡No te mate! ¡No te mate! No, pues no me arreglen así Tomala Están muy ricas, saben las fresas No wey No creo Vaya 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 ¡Vaya! ¡Vaya! Vaya 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 Valla, vaya, vaya no, va, está el FBI gracias